Allá en Guerrero Mezcalito y todo. Ahora, Javier, ¿en qué año usted cree que empezó la verdadera guerra de ganaderos y jinetes por no quedar de acuerdo? ¿Y cuántos años ya tenemos? ¿Cuántos años ya tenemos echando a perder todo esto? Pues yo pienso que fue como por el 95 cuando empezaron los petales anchos. Los empezó a sacar un chofer de Marcelino Vicario, se llama Pablo, él los empezó a hacer. ¿Él los empezó a hacer? Sí, él y de ahí se soltó, pero en ese tiempo todavía estaban decentes, ¿no? Ahora meten unas fajas como si estuvieran recién operados los toros. Sí, 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 para fajarlos. Para fajarlos. ¿Cuántos ganaderos cree usted o cuántas ganaderías cree usted que echaron a perder el Jaripeo en México? No vamos a decir nombre para no quemarlos, pero más cuántos, ¿cuántos cree que son las principales que echaron a perder el Jaripeo en México? Mira, Goyo, en México se echó a perder el Jaripeo desde que empezaron con los rodeos de medianoche. Exacto. A partir de ese momento para adelante se acabó el Jaripeo. Porque empezaban bien tarde y de ahí se agarraron que empezaban los Jaripeos. Antes yo me acuerdo, empezaban los Jaripeos a las 4, 5 de la tarde, para las 7, 8 de la noche terminaban, todos iban para su casa. Hoy desafortunadamente... Al baile, al zócalo, con los chinelos, con las bandas y todo eso, seguía la fiesta. Sí, seguía la fiesta y se iba atreperando a su casa. Hoy desafortunadamente los Jaripeos empiezan a las 10 de la noche, 11, terminan a las 2, 3 de la mañana. Los niños que les gusta el Jaripeo ya no los llevan los papás porque tienen que ir a la escuela el otro día. Otra cosa, es muy caro ya las entradas y si no tienes en qué ir, tienes que pagar taxi, sale bien caro. Si tienes coche y estamos menos bonitos, te lo roban. Ahora entiendo yo, entiendo yo por qué Javier se vino para acá, porque, por ejemplo, los caporales todos tienen que ser de 18, 19, 20, 21, 22 años, jovencitos, para que aguanten el cateo, pues. Ya, por ejemplo, Javier, pues este ya está como nosotros, ya no se coce del primer hervor. Pero, disculpa que te interrumpa, pero te voy a decir algo, hay veces que esos chamacos no aguantan. ¿A poco? No aguantan el ajetreo de los Jaripeos. ¿A poco los viejos estamos más picudos? Sí, pues es que dicen, pues hay más Alemania que juventud. Javier, pero, ¿cuántos días se desvela, por ejemplo, ustedes su trabajo? Si trabajaban 5 días, los 5 días desvelados completamente, amanecidos. Si estábamos en México y había jugado a 5 días, los 5 días había que desvelarse. Híjole, amigo. Llegaba uno al rancho, cargaba a todos, y vámonos para el otro lado. ¿Se han volteado los camiones con los toros? Sí, se han volteado. Marcelino se volteó una vez. ¿Se durmió el viejo? Pues yo no sé si se durmió, ¿qué le pasó? Se volteó. También, Rancho de la Candeleria también se volteó una vez. Sí. Fue esto, fue en Guerrero, fueron a jugar toros allá a una feria. Sí. Y estaba muy lluvia, estaba un huracán, y también, desafortunadamente, perdió un buen toro. El ave negra se murió. ¿Se murió el toro? Sí. Se quebró el toro. Híjole, mano. Qué pérdida. Y aparte de eso, pues ni cobran. ¿Cuánto cobra un ganadero, por ejemplo, en México? En aquellos tiempos, sus patrones, ¿ustedes cuánto cobraban en México un ganadero? Porque hay más billete que aquí. Pues yo cuando empecé con el toro, en aquellos tiempos, todavía eran millones, ¿verdad? Millones, sí. Todavía no le quitaban los cerros a los billetes. Ajá. Pues me acuerdo que luego decía, vamos a ir a jugar a la Iguala. Sí. Pues que me des cinco millones, pues a uno se le hacía mucho dinero. Como cinco mil pesos de ahora. Pues ahora son como cinco mil, pero ahorita ya no te van a jugar por cinco mil, ahorita andan... Treinta y cinco, cuarenta. Treinta y cinco, cuarenta, cincuenta, la más barata, la más cara, hasta ciento veinte. Ciento cincuenta, depende de la palomilla también que les metan. Y otra cosa también en eso consiste, que muchas veces el ganadero te pregunta, ¿a qué palomilla va a montar? Y tú le dices, fulana, muchas veces te pone en condición, te dice, sí los llevo, pero no quiero a este jinete, a este, a este y a este. Oye, pero pues cómo no. Cómo no, ¿verdad? Ahora, ustedes como caporales, junto con las mismas ideas del ganadero, ¿verdad? Porque como caporal, pues cuidas el toro como si fuera tuyo. Pero en un momento los toros son tuyos, porque tú los llevas representando. ¿Qué monta y qué es lo que menos te gusta que un jinete le haga a un toro, por ejemplo? Que digas, bueno, ese es mi toro estrella y le tocó este jinete que no es muy bueno. Y a la hora de realizar su monta, ¿qué es lo que menos te gustaría que le pasara a ese toro con ese jinete? Pues tal vez es, es como dices tú, Goyo, este, gracias porque a veces a uno confían en uno, ¿verdad? Y uno cuida al ganado como si fuera de uno, tal vez uno no los compra con su dinero, pero los cuida como si fuera de uno y a veces lo que tú dices de que un jinete así, este, lo peor que uno siente feo es cuando le quedan y que te lo jalan, que ya están arriba del toro y todavía te lo jalan. Pues siguen moviendo. Y hay muchos capurales y guanaderos que festejan cuando toman a los jinetes, en lo particular, para mí no, nada más me quedo con ese orgullo de haberlo tumbado, sea famoso jinete o sea, no sea tan famoso, pero no me gusta a mí celebrar eso. Y yo digo que también es por respeto al jinete, ¿verdad? Sí. Y pues no me gusta eso. Porque nosotros hemos visto en México, por ejemplo, una jugada cuando un jinete se pasa trabajando mal un toro y se pasa pues de listo con el toro, dices a la próxima que me encuentre conmigo, agarra rivalidad con ese compa, ¿verdad? Y para la próxima vez pues lo golpeas porque lo vas a golpear, vas a acabar con ese chavo, ¿verdad? De alguna manera vas a acabar porque tienes las herramientas cómo hacerlo. Las ventajas. Las ventajas. Tú tienes muchas ventajas. Pero ahora ya como lo que estamos haciendo en Estados Unidos, Rancho Paraíso, no abriéndole al torpo el claro, dándole buena herramienta, apretalito, angostito. Pues, ¿qué más, verdad? Yo pienso que estamos haciendo las cosas bien y que los jinetes van a tener más probabilidad de aguantar mucho más tiempo trabajando, ¿no? Un jinete puede aguantar más años. Entonces, México, Estados Unidos, a México, si hay 10, del 1 al 10, ¿en qué número iremos nosotros en Estados Unidos? Por ejemplo, Houston. Vamos a hablar de Houston nomás porque ya fuimos a Chicago, por ejemplo, y ya vimos las jugadas. Yo he ido dos, tres veces a Chicago. He visto, he ido a Alabama, he ido a muchos lugares y la neta estamos un poquito más avanzados con nosotros en cuestión de disciplina. Pero si yo les pregunto, Houston, llámese Plaza Garibaldi, Rodeo Salmiguel, Rancho El Dorado. Bueno, Rancho El Dorado juega al estilo potosino, pero de los que jugamos a nuestro estilo de gancho, ¿a qué nivel estaremos? Del 1 al 10, por ejemplo, en comparación con México. Yo diría que estaríamos en el número 10 porque la verdad está haciendo muy bien las cosas ahí en el rancho, fíjate. ¿Usted qué piensa, señor? El de más experiencia, a ver, que duerme menos. Sí, así como dice Julio, pues estamos ahorita en el nivel como en el 10 porque en México, pues como te digo, desafortunadamente ha caído mucho el jaripeo. Sí. Cajones muy altos, toros chiquitos, frutales muy anchos, muchas veces jinetes que apenas empiezan y les echan las ganaderías más fuertes, pues obviamente el ganadero va a despedazar a los jinetes. Sí, sí, sí. No, 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 y el ganadero se para el cuello y se puse tantos porras, traía 10, puse 9, pero qué palomilla metió y cómo le jugó al... Ahora, Javier, lo más importante, verdad, Diosito lindo, que te voy a decir esto como amigos y con el corazón de la mano. Nadie ha hablado de un coronista en México, de una mala salida, de las trampas de los ganaderos, casi nadie habla y mucha gente que se dice que sabe mucho de jaripeo ranchero, verdad de Dios, que no sabe nada, porque todo el mundo dice, mira qué torazo, pues sí, pero fíjate de qué forma están trabajando el toro, fíjate, fíjate en las trampas, fíjate en la presión que le ponen a un jinete, muchos, muchos jinetes en México ya cuando llegan al cajón, ya llevan más regañados que todas las regañadas que le ha dado su madre y su padre toda su vida, pregúntenle a Junior de Iguala, pregúntenle a Joel cuando venga, pregúntale a los jinetes que vienen de México, pregúntenle cómo están trabajando los ganaderos y amenazan, es más, han matado jinetes arriba de un toro, los han balaseado, verdad de Dios, porque se le ha quedado un toro, en México ha pasado eso. Entonces, amigos, hablar de jaripeo ranchero en un programa de después de la cajón y mamá, por ejemplo, donde estamos compartiendo las ideas con estos hombres y estamos hablando sin censura lo que es, y que nosotros hemos dicho, esto es mala salida, y que yo personalmente, Goyo Nava, yo nunca te hablo de un toro que es bueno por la primera vez que lo he visto, yo hoy dije, aguas con el toro este que se quita Junior de Iguala, pero ahorita ya están diciendo, ya están diciendo que ya se quitó a Poncho de Veracruz y se quitó a Titanis de Nocupétaro, espérate, entonces vamos a empezar a hablar de un buen toro de reparo, pero vamos, y de qué manera, cómo se lo quita, limpiecito, entonces ese es el buen toro de reparo. Señores, pues es un honor y seguir hablando de jaripeo ranchero, porque la tarde es corta y nosotros podíamos amanecernos hablando de jaripeo ranchero y hablando de las experiencias de estos hombres, porque han andado con ganaderos de fama, con ganaderos que conocen todas las trampas también, y ellos mismos las conocen, pero que en Rancho de Paraíso les hemos dicho quietos, tranquilos, cálmate, los chicharrones ya acamparon la marrana, tranquilo, aquí jugamos de esta manera, entonces este año van a pisar, por ejemplo, a Rancho de Paraíso ganaderías nuevas, que nunca han entrado, hoy estamos anunciando, por ejemplo, a Rancho del Sabilar, que nunca ha entrado este muchacho, entonces ese señor hoy va a trabajar a lo mejor diferente a donde ha trabajado, hoy, por ejemplo, si su toro es bueno, lo va a demostrar porque es bueno, porque de otra manera yo no le voy a permitir que el toro sea cochino y cajonee a alguien en la salida, o que el toro se esté dejando caer, si un toro se está dejando caer muchas veces, es más, sácalo, déjalo, libre, vámonos, que el toro no juegue, ¿para qué? Para que un jinete no peligre, el domingo pasado, por ejemplo, Poncho, ya estaba nervioso, Poncho dijo, patrón, me va a golpear el toro, patrón, me va a golpear el toro, y es que se habla de seis meses, siete meses, ocho meses, un año, de un hombre que, por ejemplo, un colmillo de Oaxaca, por ejemplo, que montó por su gusto, está bien, un accidente, pues accidentes van, así se llegan, pero imagínate que lo hubieran golpeado en el cajón, que lo hubiéramos golpeado porque ustedes querían golpearlo, y lo vas a quitar de la jugada seis, siete meses, ocho meses, un año, o a lo mejor le van a quitar hasta la vida, entonces eso sí es intentar contra la vida de una persona, es un intento de homicidio, se puede decir, entonces, señores, hay que prevenir todo eso, ¿cómo? Haciendo un trabajo limpio, y no metiéndole miedo a ese hombre, ese hombre, yo creo que mi colmillo de Oaxaca me está escuchando, y dice, dijo, me tocó la mala suerte, y me tocó la de perder, es todo lo que puede decir, pero no puede decir, me trataron de matar, nadie lo trató de matar, le tocó la mala suerte, y eso es algo que le puede pasar a cualquier jinete. Entonces, hoy, señores y señores, Rancho Escondido de Misael Hernández, y el tiempo se está componiendo, ¿cómo estará allá afuera? ¿Sigue lloviendo? Nosotros estamos bien prendidos con el programa Espuela, Cajón y Fama, no sabemos que está allá afuera, pero a la gente que es seguidora del Jaripó Ranchero, hoy, si en una hora, o una hora, hora y media se compone el tiempo, pues, jugamos, eh, pariente, y si no, pues lo cancelamos, ¿para qué? ¿Por qué se cancela un evento con el terreno mojado? A ver, ustedes, señor Caporales, ¿qué riesgos lleva un toro, qué riesgos lleva un jinete con el terreno mojado? Pues, este, ahorita como está muy feo el terreno, está muy aguado, y el toro al reparar, este, se va a resbalar y va a lesionar el jinete. Sí. Es mejor, este, como dices, más vale prevenir que lamentar. Y hay toros que, sintiendo el terreno flojo, corren y no juegan, y a veces dicen, ¿por qué no jugaría a mi toro? Pues, espérate, el toro, al sentir el reparo, cuando cae en la tierra, siente que se resbala el toro y siente perder las patas, y lo que hacen, pues, corren, corren. Y un jinete también, al sentirse, al sentir los apretones del toro, y al sentir que el toro empieza a perder las manos, ¿qué hacen? Aflojan los ganchos y a veces caen mal. Se atoran. Y se atoran y provocan, ahí estás provocando el accidente. Sí. Entonces, Jaripeo Ranchero, con buen tiempo. Exacto. Terreno seco. Ahora, en Rancho Paraíso no llovió ayer. Iba a llover, empezó a llover hace un ratillo. Puede ser que no, ya se haya parado la lluvia. Y que no esté tan... Tan mojado. La arena está buena. La arena está buena. No, 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 no está mojada. Entonces, el terreno estaba sediento de agua. Entonces, con un poquito de agua, hace cuenta que se riega el terreno. Vamos a esperar hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Pero, si vemos que sigue lloviendo, en una hora, hora y media, lo cancelamos. Atentos, amigos, porque el teléfono allá en Rancho Paraíso, les doy el número. Es área 281-431-9059. O 281-960-2016. Lo cancelamos en esos dos números. O, si se juega, también no se cancela. Y lo subimos a Facebook y ahí lo anunciamos. Pero, hoy llegan dos ganaderías. Rancho Escondido de Misael Hernández. De allá, de Arroyo Grande, Guerrero. Y Rancho El Sabilar, de un compa de Celaya, Guanajuato. Y la música llega a cargo de tamborazo. Así es mi tierra. Grupo Mazore en el baile. Y dueto, los hombres de la sierra. Los jilgueros de la sierra. Bueno, los jilgueros. Había unos jilgueros del Pico Real, allá de mi rancho. Y por allá vienen. Arriba de Tlacotepec, las guitarras mágicas haciendo llorar las cuerdas. Bueno, señores y señores, espuela, cajón y fama. Nos vamos a ir casi ya, pero hay tiempo para seguir platicando. Pero vamos a ir con un tema. Con un tema, porque... Y es especial para mis amigos los caporales. Dice, soy como quiero ser. Y es el mero viejón del señor Juan Sebastián. Fierro Macizo, suéltale. Fierro Macizo, suéltale. Libió, suéltale. Agreste. Fierro Macizo. Fierro Macizo. Fierro Macizo.